El gobernador Silvano Aurelés Conejo encabezó la reunión regional de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde estableció las nuevas directrices para la segunda etapa del Plan Integral de Seguridad, con la cual la Administración Estatal asumirá la responsabilidad de la estrategia en esta materia, en 15 municipios de Tierra Caliente y Sierra Costa. El mandatario estatal resaltó que la primera etapa del plan que se estableció al inicio de su gobierno consistió en la construcción de infraestructura tecnológica y la formación de la nueva Policía Michoacán. Esta nueva etapa, explicó, implica la firma y convenio entre los tres órdenes de gobierno para que de manera permanente más de 1.200 elementos en la Tierra Caliente, Sierra y Costa estén a cargo de las tareas de seguridad y continuar así cerrando el paso a la delincuencia. Por otro lado, durante esta reunión se revisó la estrategia que se despliegue en esta zona de la entidad, en conjunto con la Mesa de Seguridad Ambiental, para atacar los incendios forestales y resguardar el patrimonio natural del Estado. Nuestro compromiso es que ningún delito ambiental quede impune y salvaguarda la integridad de la población. No permitiremos que sigan haciendo cambio de uso de suelo con el fuego. Pongan en peligro la ciudadanía y lesionen nuestro patrimonio natural, aseveró el mandatario.